mire en esos días que nació el bebé de la diana era cuando andaba en programadiza con armando ya fue un solo desastre lo que pasó entonces ya imagina la diana agarrándola la mano al niño poniéndose la así vaya así esa mano voz de las puestos y esa mano voz de la puestas ahí y sabía porque sabía porque definitivamente ganas de chelito como aquí ficha vengan a ver algo aquí por favor con las tortas de chau y la comida para perros y eso que es chelito es de verdad chile carne esto no creo que está de perro de casualidad yo creo que lo voy a probar se parece a la ala a la atún a lo mexicana huela esa es de la comida que viene para los chuchos en lata eso no sirve ya no va a tener valor de comerte eso qué es chile el pan pero porque queda doradito lo estoy poniendo ok buena elección campana jajaja jajaja campana cale y jajaja también la mejor que sabe a quien a quien le puede doler que quede por favor yo sé que pasiva porque el diablo está esperando está esperando que lleguemos y hacer sol se acuerde una vez que una vez que también logramos ha sido todo completo y a la torta del chavo por eso se llaman así sólo llevan jamón y sus vegetales si acaso le puede poner quesito o algo nada hija nada ya sé cómo la vamos a sacar de las casillas ya sé cómo la mexicana y la y la y la y la yen y tienen un tema donde la van a sacar vamos van a ver van a ver van a ver si ahorita sigan la corriente ustedes sigan todos siguen la corriente que no pegas el que era experto en cortar bolados y mira como que un bichito y eso vamos a ver el mero 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 de todos vamos donde el mero mero de todos la cocina está sí 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 hola pancho hola como vamos a chugar aquí estaba trabajando y usted porque está en esto no cabe en esto no sólo mire le dije yo me estoy viendo pero nosotros miramos y no decimos hasta allá en la campana no es que está ocupadito y por ahí me dijeron de que usted va súper bien con su receta porque ha recibido tanta ayuda dicen que prácticamente le han hecho todo el trabajo quién se lo hizo no lo voy a decir el que le dijo que me lo que me lo había hecho que le diga quién que me dijeron que le diga quién sólo quiero confirmarlo quién fue la persona que le dijo sabe 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 qué es lo que me dijeron no me dijeron es la única mujer que supuestamente va en los inútiles pero sabe que me bajar y yo ni siquiera para ser mujer sí y que según sabía todo ni siquiera para hacer ni siquiera para ser mujer sirve y porque le digo yo si un hombre le puede dar a una mujer a cocinar y entonces me dijo no es que no es por eso que se lo estoy diciendo medio sino que porque dicen que no pudo tener el bebé normal así que me dijeron esta pobrecita nadie me dice ni siquiera es una mujer tal vez algún día pero pero ahí sí tiene razón porque fíjense que yo siempre tenía la duda y hubiera preferido ser hombre también la alejandra ha dicho eso y también la joan en su tiempo lo ha dicho también no no está negando por qué porque no sirve eso no sirve no tiene condimento solamente lo licuado que lleva ahorita no lo puede pasar lo siento ya pero mi paladar no le puede pasar como me lo voy a tragar si no sirve bueno pues sí para no echarlo al suelo una mujer si anda con dos hombres o con tres es una pécora es más macho es macho si una mujer tiene dos o tres hijos de diferentes hombres es una cualquiera por todo eso yo siempre decía yo si algún día iba a tener un hijo quiero que sea varón porque las mujeres siempre la traen de perder en este mundo y no quisiera yo que viniera a sufrir pero usted mezcló mucho la historia de su mamá me imagino yo va eso como que también la traumó no es mucha historia que no va a ver pero quizás eso eso tenía en la mente me va a pasar lo mismo que mi mamá y si le doy una niña me van a dejar por eso por ejemplo yo ahorita digo o sea yo siempre decía que yo iba a tener mis hijos de un solo hombre pero ahora como lo voy a hacer ya no puedo por eso que está luchando por llevar por eso que por eso no hija por eso que es que usted no andaba el día de la vuelta por eso que usted está luchando por porque sea el mismo verdad no ya no por eso que te extraño ni para ni para mujer de verdad que mira a tu cara de verdad si entendemos está como que la llana día que está acá manda buscando armando porque la otro hijo para tener hijos del mismo hombre no más está como que la gente haya hecho que pues acá vamos a buscar y buscaba chile porque hiciera más yo porque quería tener solo el mismo hijo del mismo hombre o como que a la chancha como le dice como busca y busca el nombre supuestamente para el mismo hombre no hija yo ya no puedo decir eso de que voy a tener hijos de un solo hombre porque yo no puedo volver con él el tema es de que vos no sabes lo que son dolores de parto y que tiene que ver eso con que dijiste que quisiera ser hombre si pero no pasó la cabecita por ahí la salida por lo menos la entrada y la salida no si salió de 8 centímetros aquella que le meten no 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 vaya entonces haber dilatado haber dilatado metido como que no estás en tus cosas por allá que te vayas para dar metido que aquí es tema es tema de mujeres es tema de mujeres es tema de mujeres es tema de mujeres cierren ahí por favor cierren vaya entonces lady el hecho de que haya dilatado 8 centímetros no sabes lo que es como mujer tener un parto que vergüenza tengo un hijo pero no lo tuve por donde tenía que tenerlo ajá eso eso y como dice como decía no me acuerdo si mi abuela pero decía una mujer que no tenga un hijo por su parte no es mujer pero porque abuelita si los niños vienen en la cigüeña por la cigüeña los trae no me dijo mi abuela porque dice que no tuve ahí en la casa quien tuviste en la casa la cuca 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 la cuca